...con, vía Zoom con Fernando Guzmán. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, mirá. A ver, vos estás todo en el negocio inmobiliario, así que además presidís. Pero vos sabés que a mí se me pone la piel de gallina cuando pregunto esto, por ejemplo, Fernando. Un alquiler que zona barrio norte, ¿no? Que costaba, hace tres meses atrás, costaba 22 mil pesos. Y no te hablo de un departamento gigante, te hablo de un departamento de un dormitorio. Hoy por hoy se está alquilando en 30. Y te están pidiendo, básicamente, en algunos casos, aumentos semestrales de un 20% o bien adherirse al sistema del Banco Central, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se desbalance tanto? ¿Hay mucha oferta, hay mucha demanda y poca oferta, sería? A ver, la verdad es que la oferta y la demanda están mantenidas hace muchos años. Sí es verdad que el último análisis que hicimos aumentó un 2% en las propiedades que se sacaron de alquiler. Yo me imagino que es por el decreto y por la modificación de la ley. Sí venimos notando que en algunas unidades en particular, así como vos decís, barrio norte, los precios subieron en mayor medida porque una, porque hay pocas unidades que están en oferta, mucha demanda en ese sector. Y yo me imagino que principalmente es que ahora los propietarios lo van a tener que registrar esos contratos, por lo tanto se le aumentan los costos en cuanto, me imagino que un monotributo, un pago de ingreso bruto por parte del inquilino del sellado, bueno, todo eso, yo creo que el propietario lo está llevando al precio ese. Ahora, lo que hay que saber es que aquí el que valida el precio es el inquilino. Si el inquilino lo paga, se lo ve reflejado en el mercado. Esto nos pasa muchas veces que viene un propietario y nos dice lo que vos me decís, yo quiero 30 mil pesos por mi departamento. Y nosotros le tratamos de hacer ver que ese no es el precio del mercado, el propietario se pone en que quiere ese precio y después el tiempo lo hace de que el propietario empiece a bajar ese precio. ¿Por qué? Porque el inquilino no paga ese precio. Claro. Entonces, el que valida el precio acá es el inquilino. Por eso, cuando vean propiedades que están muy fuera del precio, yo diría que ni lo vayan a ver a esas propiedades. Fernando. Como para mí. Sí. Sí, no, te quería preguntar, el tema de que haya dejado de regir este decreto que congelaba los valores en los alquileres, ¿acá en Tucumán tiene algún impacto sobre los precios o no ha movido mucho ahí la situación? En realidad lo que hacía el decreto era que el inquilino tomaba la opción de poder pagar los aumentos que se producían en el interior del año pasado a ahora y poder pagarlo ahora en 12 cuotas. Nosotros lo que hemos notado es que en la mayor cantidad de inquilinos no tomó esa opción. Por lo tanto, no es una medida que afectó en profundidad el sector inmobiliario de acá de Tucumán, sí el de Buenos Aires. ¿Cómo se explica acá en Tucumán eso, justamente, que no se haya tomado esa opción acá tampoco? No, yo creo que lo principal que afecta acá el mercado inmobiliario y que nosotros le estamos sintiendo es la modificación de la ley. No así el decreto, porque el decreto no tuvo mucha fuerza acá en Tucumán, sí así la modificación de la ley. Donde la modificación de la ley es lo que hace de que se actualicen los contratos una vez al año. Por eso, hace rato me decía de que lo actualizan cada seis meses, no está permitido eso. Hoy, la actualización es un año, los contratos tres años de duración y que tienen que ser registrados. Esos creo que son los puntos más que provocan resquemor entre las partes. Ahora, Fernando, discúlpame con la insistencia, porque por algún lado también se habla, siempre por lo bajo, por supuesto, porque es como la voz en off, el asunto de, no, hacemos el contrato, pero con la actualización del Banco Central. Pero por otro lado, te dicen que no te conviene, que te conviene directamente pautar y pactar de antemano los incrementos porque vos no sabes, y te lo hago entre comillas, lo que se le puede ocurrir al Banco Central dentro de un año. Es tan así que vos sientas que si aceptás firmar el nuevo convenio que es el que la ley exige, ¿estás participando básicamente en una ruleta rusa? ¿O es más o menos una jugada también de que, a ver, supongámoslo, digo, sin nombrar a nadie, porque no estoy nombrando a nadie, o del inmobiliario o del locador para asegurarse ya el porcentaje fijo y quedarse tranquilo? A ver, lo que nos dicen los inquilinos a nosotros, que ellos prefieren la actualización anterior, donde sabían que cuando estaban firmando el contrato, sabían que el alquiler que pagaban hoy, lo que pagaban a los seis meses, a los doce, a los dieciocho, tres meses, sabían qué es lo que iban a pagar. Eso nos dicen los inquilinos. Claro. Lo que yo hice, el análisis, es que el índice que nos va a dar el Banco Central va a ser superior al que nosotros siempre aplicamos los contratos. Ahora, de que se pueda firmar un contrato donde se actualice cada seis meses, no está permitido. Estamos firmando algo que no está permitido. Claro. Que esa cláusula, cualquiera de las partes, en cualquier momento la pueda hacer caer, porque es una cláusula de que no está permitido. Entonces, el que te diga de que quiere hacer una actualización cada seis meses, se está jugando a que después, si me conviene a mí la hago valer y si no me conviene la bajo. O sea, es algo que no está permitido. Es como que la gente se está rehusando a una ley que ya ha sido aplicada, que tiene vigencia ya va a ser hace diez meses. Entonces, el que dice que quiere actualizar cada seis meses no está permitido, no se puede. La única actualización que está permitida hoy para vivienda es la que va a dar el Banco Central y que se actualice una vea lágrima. O sea, lo voy a poner en términos míos, así medio gauchesco. El que hace eso, el que te manda la doble jugada, es porque... Quiero decir, pijotero, no sé si se puede decir. Se está haciendo el vivo. Se está haciendo el vivo. Claro. Bueno, también está el desconocimiento, ¿no? También. Hay mucho desconocimiento, hay mucha gente que lo hace con desconocimiento, y después cuando se sienta en inmobiliario y nos viene a pedir algún tipo de asesoramiento, se da cuenta de que hay muchas cláusulas del contrato que no tienen validez y que simplemente notificando a la otra parte te lleva a la cláusula de la ley. Bueno, como también está la picardía de que el que hace... A ver, el que tiene un contrato y te dice, qué sé yo, no, mirá, lo sigamos renovando por un año porque así no entremos en la nueva ley, que esto que lo otro, pero resulta que en ese nuevo año el mayor beneficiado es el inmobiliario porque te sigue cobrando la gestión y la comisión. Eso también hay que denunciar, por ejemplo, cuando pasa ese tipo de hechos así medio buscando conveniencias. A ver, en la ley sí se permite hacer prórroga. Claro. Si las partes están de acuerdo y a las dos partes les convienen y se sienten cómodos, sí pueden hacer una prórroga. La ley lo permite hacer la prórroga. Cuando hay alguien que hace una administración, si el contrato dura tres, cinco años, lo va a hacer la administración. Si se cae el contrato, lo alquila de nuevo, va a seguir administrando. No lo veo en el sentido de que quieran hacer una prórroga por cobro no honorario, que son mínimos y se le cobra al propietario, no al inquilino. Claro. Sí está permitida la prórroga de un contrato que viene. Ahora, vos vas a alquilar una nueva propiedad y tienes que ir con el contrato nuevo. Exacto. Claro, exacto. Si vos querés hacer cambios sustanciales dentro de tu contrato que venís trayendo y ya no es una prórroga, ya estás cambiando tantas cláusulas de que ya tenés que firmar un nuevo contrato. Entonces, prórroga es cuando vos lo prórrogas, el mismo contrato que viene, capaz que le hace un pequeño ajuste. Sí. Pero no es que cambio, garante, cambio, dejo el solicitante y hago una prórroga, ¿no? Eso no es prórroga. Fernando, te quería... Prórroga es cuando me tiene un contrato. Bien, te quería consultar respecto de otra cosa también, a ver cómo lo ves vos, ¿no? Desde la cámara, con respecto al porcentaje que dentro de un salario promedio en Tucumán representa el alquiler, ¿no? Hoy. ¿Qué estás viendo con respecto a eso, con respecto también a la situación de la morosidad, en el pago de los alquileres? Bueno, número uno, yo creo que aquí el gran problema no es el precio del alquiler, porque hoy estamos en índices muy bajos de rentabilidad del alquiler con respecto al precio de la propiedad. Y hoy el precio de la propiedad de Tucumán es uno de los precios más baratos del país. O sea que aquí en Tucumán no es el problema el precio del alquiler y el precio de la propiedad. Aquí el problema es el sueldo. Claro, claro. Que está entre los más bajos también. No se actualizan y cuando van a paritaria está muy por debajo de lo que fue la inflación. Aquí el problema es los sueldos. No son los alquileres. No son que ha aumentado la nafta, no son que ha aumentado el... Es que ha aumentado todo, menos nuestro sueldo. Claro. Entonces, le queremos echar la culpa al que no tiene la culpa. Sí. Es así, lamentablemente. Aquí la culpa es que tenemos una inflación muy alta, que lleva todos nuestros precios arriba y nuestros sueldos siguen anclados hace más de un año. Exacto. Y después, con respecto a la morosidad, se ha aumentado la morosidad. ¿En cuánto? No en grande escala. Nosotros generalmente tenemos una morosidad de un 5%, hoy está en un 8%. Ajá. Acuérdense que cuando aumentó la pandemia se fue a un 20%. Sí, sí. Hoy ya se ha acomodado. Se normalizó. Y estamos en un 8%, que creo que es razonable porque seguimos dentro de un contexto económico difícil. Claro. Sí. La verdad que, y a ver, volviendo al tema, así ya te despedimos, Fernando, el hecho de situar Barrio Norte hasta Barrio Sur también en algunas zonas y Yerabuena directamente se hace, sin ir más lejos, tenemos que pensar que si hay alquileres es para un nivel, no sé si ABC1, pero casi ABC1. Porque la verdad que hablando de sueldos, que estamos con sueldos atrasados, hay morosidad, las carpetas que hay que presentar también te hablan algunas veces de que duplique o triplique el sueldo o lo que costaría el alquiler. Entonces, básicamente ya estamos hablando que hay diferentes lugares de Tucumán que ya están hechos para casi ricos o para gente que está en la bonanza económica. Bueno, rico para Tucumán. Si te vas a Buenos Aires, tenemos que vivir bajo un puente. Entonces, eso es lo que voy, tenemos los precios más baratos de la Argentina en cuanto a precios de inmuebles, la renta al vida baja, no hay crédito para poder llegar a la casa propia, no hay financiación para llegar a casa propia y todo eso atenta a que realmente hoy el que alquile quiera alquilar en un lugar que medianamente tenga seguridad, que tenga servicios cerca, que tenga una serie de comodidades y la verdad que hay que tener un sueldo bastante alto para poder hoy afrontar uno de estos alquileres, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, ¿qué va a ser? Así, como decía, también lo dijo en su momento el presidente, no puede ser que la tierra sea más cara que la construcción y básicamente lo que está pasando también ahora, ¿no? Y también si sos dueño de un departamento con el alquiler que estás cobrando, trasladarlo a un precio lamentablemente en dólares caros, qué sé yo, si un departamento que se vende hoy por hoy porque se vende en el Gato Tucumán a 100 mil dólares, 150 mil dólares, te lo alquilan por 250, si vamos al Blue, no recuperas más la inversión. Entonces es como que por ambos, o sea, por los dos canales se pierde plata. Claro, y si vos tenés 100 mil dólares y decís, bueno, quiero hacer una inversión y te aseguro que la peor inversión es el inmueble. Miami, vamos Miami, compremos Miami. Que lo que te conviene a vos, cuando vos querés seguridad, compro el inmueble. Claro. Después acabamos la rentabilidad de todo. Ahora, en cuanto a rentabilidad y bueno, y hay un montón de otras cosas que vas a poder hacer, entonces hoy también el que tiene 100 mil dólares, 50 mil dólares para comprar un departamento y la verdad que lo piensa dos veces y lo vale que tiene alquiler. Ahora la última, ¿se está dando mucho de que la gente diga, en vez de, como decimos, en vez de gastar 100 mil dólares para comprar un inmueble, alquilo toda mi vida y esa plata la pongo en otro lado? ¿Está pasando también eso o no? Eso, yo me acuerdo que estuve en una charla, donde dice que el latinoamericano tiene muy informado en su interior que una de las principales cosas que tiene que llegar es a tener su casa propia. Claro. Donde va a vivir a otro lugar del mundo y lo último que se compra es la propiedad porque hacen eso. Claro. Agarran la plata, hacen inversiones y alquilan. Eso es, razonablemente, económicamente, es lo mejor que se puede hacer. Claro. Pero somos latinos y dentro de nuestro chip nos dice compremos la casa, demos seguridad, demos, apiencemos nuestra familia y después todos los otros. Bueno, es una cuestión que tenemos dentro. Generacional también, claro. ¿Qué va a ser? Así es. Bueno, Fernando, gracias, eh. Gracias a usted. Buen fin de semana. Adiós. Buen fin de semana.